Entre más o menos el 20 de febrero y el 13 de marzo nos reunimos cada año. Esta vez, siempre lo hacemos más o menos en un lugar equidistante, entre los dos puntos de donde estamos reunidos, viviendo. Y en este momento, bueno, lo hicimos acá, entonces estamos un poco más lejos, han faltado algunos. Bueno, pero lo más importante es esto, ¿no? Sí, es la reunión entre todos los familiares que es lo más importante. Lo hacemos para eso, para estar todos juntos, porque si no, siempre uno está junto, siempre en las malas, nunca en las buenas. Entonces ahora, como estamos todos más o menos bien, estamos todos reunidos. Bueno, ¿y cómo surge la primera reunión? Y la primera reunión se hizo en... La primera reunión la organizó Dora, una de las, digamos, de los caciques. Todavía había más, estaban todas, estaban casi todos vivos. Bueno, ahora van quedando dos caciques viejos y estamos cuatro de los que seguimos, de los subcaciques. Y después vienen todos los que vienen atrás, son los indios. Bueno, y este me parece que es el indiecito más... Ah, no, estos ya son los... ¿No? Estos ya son los tartañitos. Estos ya son los más pequeños, sí, los más chiquititos, sí. Bueno. Esto ya es mi nieta, así que es calcular. Y que se disfruta a full. ¿Qué te parece? Yo no creía que era así, pero la verdad que se extraña cuando no... Para cómo ella vive en Roja, se extraña un montón. La verdad que... Y es la mimosa, eh. Me parece, no solo del abuelo, eh. Y tenemos en otros países incluso, que han venido también, o sea que... Y ahí también vi que había alguien que tiene una bebita, que tiene doble... Mi sobrina, que vive en Francia, y bueno, tiene ciudadanía italiana, vive en Francia y argentina. Y está acá. Está acá. Bueno, nosotros los queremos felicitar... Está demasiado para esta fiesta. Claro, los queremos felicitar. Esto de la reunión familiar es importante y algo que no se tiene que perder, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Ya te agradezco. Y esperemos que la sigamos haciendo por... Todo de acá en más, siempre, ¿va? Y yo la verdad que quiero agradecer mucho a Juan Carlos López, que... Que lo tengo de asador. Que no es de la familia, pero es asador. Es un infiltrado asador. Sí, 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 la verdad que sí, la verdad que... Lo vamos a adoptar, lo vamos a adoptar. Bueno, que lo sigan pasando muy bien y felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias.